Buenas tardes y bienvenidos queridos oyentes, un sábado más aquí al bueno Fede de Malo, ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Unión cada sábado de 1 a 2 de la tarde a 107.9, volvemos un sábado más y lo volvemos a hacer desde casa porque las circunstancias mandan, esperamos ya que prontito porque hay ya nuevas medidas, podamos estar juntos ahí en Radio Unión, en el set, pero bueno, de momento estamos aquí en casa que tampoco se está mal, Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos hemos acostumbrado ya un poquito a esto, ¿no? Le hemos cogido los costillos un poco, no sé, volveremos la semana que viene, si no, será una sorpresa, ¿no? La semana que viene la respuesta. Sí, lo hablamos, lo hablamos. La verdad que estamos muy a gusto porque... Hola, Raúl Martínez. Raúl Martínez, compañero, buenas tardes. Hola, compadre, saludos en la distancia. Bueno, ya se va acercando el momento de vernos, ¿eh? Ya, ya queda poquito, ya. Eso esperamos. Venga, eso esperamos. Que vaya todo bien como hasta ahora y que podamos estar ahí los colaboradores en Radio Unión y bueno, y hacer desde casa, pero desde casa radiofónica y no desde casa en particular, este programa que tanto nos gusta donde intentamos acercaros bandas sonoras de películas, software del bueno, como decimos nosotros. Y en este caso, en este programa de hoy, Roberto, lo vamos a dedicar a los compositores ingleses. Vamos a hacer un Brexit in, ¿no? Un poquito vamos a introducir algunos, sobre todo porque son muchos, algunos de esos compositores ingleses que a lo largo de la historia nos han dejado verdaderas joyitas, verdaderas perlas en esto de las bandas sonoras de películas. Roberto. Correcto, sí. Vamos a decir compositores británicos porque casi todos son ingleses, pero no vaya a ser que don Patrick Doyle, por ejemplo, se nos enfade. Tenemos escocés, es correcto, correcto. Bueno, Rita, que casi todos son ingleses, pero no todos. Por eso, Brexit in. Nosotros los vamos a meter, los tenemos dentro de nuestro programa porque entendemos que son muchos y muy buenos los compositores británicos que nos han dejado verdaderas joyas musicales para otras tantas películas también históricas. Y nada, si queréis estar con nosotros, sabéis lo que tenéis que hacer un poquito, ¿no? Pues sintonizar Radio Buñol y esas cositas, pero con vosotros antes, de nada, por si no nos conocéis, somos muy educados, vamos a presentarnos. Al otro lado de la pantalla tengo a mi compadre Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, en realidad, este programa es a distancia, pero entre la distancia que une las dos casas y Radio Buñol es bien poca. Sí, sí. Curiosa y extraña. La verdad que sí, estamos a tiro piedra, ¿eh? Bueno, como ya he dicho antes, en los controles está Raúl Martínez, compañero, buenas tardes. Hola, chicos, buenas tardes, de nuevo. De nuevo, y yo, Juan Luis Payas, nos conocéis sobradamente, pero bueno, como somos educados, vamos a presentarnos. Brexit in, compositores ingleses aquí en lo bueno, pero antes de comenzar, Roberto, ¿se informa de cómo pueden contactar con nosotros? Pues sí, nombrar primero, si estáis escuchando esto por la radio, pero tenéis opción de entrar a internet, también se puede ver por radiobuñoltv.com, en directo, la emisión en directo, pues si a alguien le apetece ver nuestro careto, no somos entre ellos, pero bueno, tampoco, estamos muy feos, en fin, estamos ahí, ahí, radiobuñoltv.com. Bueno, y el teléfono de radiobuñol, 962504508. Si escucháis, es un intento de la línea que se escucha, pues tenéis la línea abierta para poder... Eso es, Raúl los atenderá gustosamente y nosotros, más aún, de escuchar vuestras voces, 962504508. Y por último, facebook, facebook.com barra bfmbsobs. Ahí también nos podéis decir cualquier comentario y como ya sabéis, pues semana tras semana, pues os vamos compartiendo esos programas, esos podcasts y esos vídeos en YouTube que nuestros compañeros de radiobuñol graban tan diligentemente. Pues nada, dicho esto, Roberto, solo nos queda hacer una cosita, si la gente quiere estar con nosotros y disfrutar de este programa dedicado a los compositores británicos en el cine, que tienen que subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comen! ¡Vamos! 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 Vaya manera de empezar el programa de hoy, con la obertura de La Huella, este temazo, por así decirlo, de John Addison, a la banda sonora de La Huella, que es uno de los clásicos no solo de las bandas sonoras británicas, sino de las bandas sonoras en general. Sí, efectivamente, un John Addison conocidísimo, ¿no?, por sus compartidas cinematográficas. Hay que decir de él, por curiosidad, que estudió en la Royal College of Music, de padre militar, que también fue un joven que tuvo que embarcarse en la Segunda Guerra Mundial, donde fue herido y demás, y gracias a eso pudo continuar con su formación musical, ganador de un Oscar y de un Grammy, precisamente por La Huella, Roberto, por esta banda sonora tan magnífica que hemos escrito, que hemos escuchado, y que, bueno, que entre otras cosas también es conocido por poner la sintonía de Sagittum Crimen, esa famosa serie de Angela Lowry, ¿no? Y que también fue, Roberto, una curiosidad, ¿no? Una vez Alfred Hitchcock se enfadó con su partener de siempre, con Bernard Herrmann, pues recurrió a John Addison para que le hiciese la banda sonora de su película de Tom Curtain. La verdad que es un clásico. Cortina Raúl, la partitura para Hitchcock, y un poco recurrió a sus orígenes ingleses de Hitchcock, después de haber pasado a Estados Unidos y demás, y como dices, pues tuvo diferencias con Germán, y volvió a un clásico inglés como John Addison. John Addison, un compositor que, como veremos a lo largo del programa, en Gran Bretaña o en el Reino Unido se curten mucho en lo que es el mundo de la televisión. Has comentado que se ha escrito en Crimen, pero John Addison también compuso bandas sonoras de muchas series, y con la actividad que tiene la BBC es, como sabemos, una de las mejores televisiones del mundo, ¿no? Y con una producción de series increíble, y eso le sirve mucho a los compositores británicos para curtirse y luego dar el salto al cine, incluso compaginarlo, ¿no? Hay muchos compositores que compaginan cine y televisión. Sí, hay una frase que suele decir él, que era que si algo se te daba bien, pues no lo cambies, ¿no? Si descubres que eres bueno en algo, y yo lo era en el mundo del cine, componiendo cine, pues es estúpido hacer otras cosas, suele decir John Addison, ¿no? La verdad que eso lo decía, pues, porque le preguntaban muchas veces si podía componer para otras ocupaciones o demás, y él decía que le hacía buena música de película y para cine también, y para teatro y para televisión, como tú bien decías, y que no tenía por qué cambiar de formato, ¿no? Un inglés muy característico y uno de estos que es en todas las primeras bases de lo que entendemos nosotros, Roberto, que es los compositores británicos por excelencia. Pues sí, pasamos a uno de ellos, por cierto, pasamos de John Addison a otro John, a un tocayo, a John Barry. ¡Oh! Quizás el más grande de ellos, no sé, quizás. Quizás, sí, por lo menos el más reconocido. Y lo que sí que es cierto de hablar de John Barry prácticamente es hablar de reconocimiento, es hablar de la melodía de Gisbon, pero sobre todo es hablar de Oscar, porque las tres, cuatro o cinco nominaciones que ha tenido prácticamente las ha ganado siempre, ¿no? Es una de esas compositores que tenemos todos en nuestra mente, sobre todo por memoria de África y por la que vamos a escuchar ahora a continuación que es Bailando con Lobos. Pues sí, vamos a escucharlo y luego hablamos un poquito más de John Barry. Vamos a escuchar el maravilloso tema de John Dumbar, ¿no?, de Bailando con Lobos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablábamos antes de que tenía siete nominaciones a los Oscars y tiene cinco estatuillas, ¿no? Quiero decirte que es uno de esos que cada vez que ha sido nominado, pues ha pescado, ¿eh? Ya te digo, ha pescado. Además, ha tenido también películas de arrastre, también acompañando no solo una buenísima banda sonora, sino películas importantes y eso siempre ayuda, ¿no? De cara a los Oscars. Sí, correcto. Bueno, vemos que muchas veces composiciones muy buenas igual se quedan a las puertas por no estar en una película de campaña, digamos. Pero John Barry ha sabido ahí moverse y ha estado en películas importantes como las que hemos comentado. Este inglés, sí, de York, como el jamón, ¿no? Sí. De York. Hay que decir, y de padre irlandés, por eso hablábamos antes de los conflictos británicos, ¿no? Porque seguramente entendemos que habrá ingleses, hay irlandeses y algún que otro escocés, ¿no? De que los vamos a meter todos en el mismo saco, obviamente. En las islas, ¿no? Británicas. Sí, sí, sí. Pasamos de la ampulosidad, ¿no? Al minimalismo. Un cambio de tercio total. Sí. Pero nos vamos a otro clásico de las bandas sonoras británicas. Si quieres, no vamos a presentar la que vamos a poner. La vamos a poner directamente y que la gente la juzgue, porque obviamente creo que es famosísima en ese sentido, ¿no? Si hay alguien que no la conoce, pues está en un programa fantástico para empezar a escuchar música, que es este, el bueno y el malo. Porque vamos, yo creo que lo hemos escuchado todos, no solo en el mundo de cine, también se han puesto en televisión y yo creo que en la radio. Y es uno de esos temas recurrentes que aparecen por doquier, por todos los lados, de luego. Pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 a Rachel Portman, Las Normas de la Casa de la Sidra, como siempre su estilo preciosista de esta compositora, que también se acompaña a las imágenes de las películas. Sí, la verdad que esta banda sonora fue una de sus nominaciones a los Oscars y hay que decir, Roberto, que en 1996 fue la primera mujer en ganar el premio Oscar a la Mejor Banda Sonora por su película Edma, una película maravillosa, con una Winnie Paltrow fantástica, pero que tiene otras bandas sonoras muy chulas, como Chocolate, una gran banda sonora que hemos puesto muchísimo, y otra que a mí me gusta bastante que es La Sonrisa de Mona Lisa, una banda sonora que es bastante mejor a mi gusto que la película, aunque la película tampoco está realmente mal, pero sí es una banda sonora muy bonita. Y bueno, en sus últimas composiciones, pues el Oro de Berlín de 2016, es una chica ya bastante mayor, muy prolífica también, y que es el máximo referente del sexo femenino en cuanto a bandas sonoras se refiere. 60 años, tiene Rachel Portman, nacida en Hasselmer, en el condado de Surrey, uno de los condados súper típicos de Inglaterra, esta sí, británica de Inglaterra, y nada, como dices, pues una mujer que ha enseñado el camino, aún sigue siendo un mundo, siempre lo decimos, del de las bandas sonoras, siempre dedicamos programas a las mujeres, pero la gran mayoría son hombres, y mujeres como Rachel Portman, pues han abierto brecha, y bueno, cada vez son más, son más mujeres en la composición, y es algo que nos congratula, y que, pues, esperamos que esto vaya a más. Pues muy bien, espero que hayamos disfrutado de Rachel Portman, para los que os incorporáis ahora, estamos en el Quien de Buenos Aires y el Malo, estamos dedicando un programa a compositores británicos que hemos titulado Brexit In, porque nosotros sí que los queremos dentro, los queremos dentro de este mundo de las bandas sonoras de películas, porque son muchísimos y de una calidad fantástica. Seguimos, Roberto, entonces. Seguimos, precisamente vamos con el escocés, con Patrick Doyle, y Escocia, pues ha sido ese territorio de los tres de Inglaterra, de Reino Unido, que más se opuso al Brexit, ¿no? Más en contra estaban. De hecho, pues, en Escocia hay un movimiento importante que quieren volver a la Unión Europea, ¿no? Quieren separarse del Reino Unido y volver a la Unión Europea. Pues bueno, nacido en Udingston, un condado del condado South Lancashire, en Escocia, en 1953, tenemos a este grande, ¿no? También es un grande Patrick Doyle del mundo de las bandas sonoras. Este, Roberto, sí que es uno de los que a nosotros nos gusta, ¿eh? Lo hemos seguido de siempre y, como decíamos antes, 11 años aquí en Radio Buñón, en el bueno, fe y el malo, y ha sido uno de esos compositores nuestros de cabecera. Le hemos puesto desde los primeros capítulos, por así decirlo, ¿no? De los primeros programas hasta hoy en día lo seguimos poniendo, ¿no? Un compositor que viene un poco a reverdecer lo que es el neosinfonismo, que viene acuñado de la mano de John Williams y Jerry Goldmich, y que sí que es cierto que en los años 70, 80, veníamos un poco haciendo unas bandas sonoras muy jazzísticas, por así decirlo, Henry Manchin y demás, y que de la mano del propio John Williams y también de Jerry Goldmich, y luego, pues, Patrick Doyle, pues ese neosinfonismo se puso nuevamente de moda, ¿no? De decir que era un compositor con un futuro brutal, pero sí que tuvo una época un poco compleja con esa leucemia que se le diagnosticó y estuvo un poco Roberto no haciendo las bandas sonoras a un ritmo vertiginoso como venía a un principio, o como se suponía, con su primera aparición en 1987, ¿no?, en esta banda sonora de Enrique V, de la mano de Kenneth Branagh. Sí, y de Fumano, pues, se ha seguido también, ¿no? Es el compositor de cabecera, Binomio, con Kenneth Branagh, pero, bueno, Patrick Doyle, pues, ha trabajado fuera de ahí también, y, por ejemplo, pues, Pixar pensó en él, para Pixar, que tiene a sus tres o cuatro compositores de cabeza y se sale poco de ellos, los toman Newman, Michael Jackino y compañía, y, por ejemplo, para Brave llamó a Patrick Doyle porque la película lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Una película en Escocia, y la banda sonora también es brutal. Buenísima. De Patrick Doyle. Buenísima. Vamos a escuchar una de las que has mencionado tú, la de Henry V, pues, en esta banda sonora yo creo que Patrick Doyle dijo, se puso en el mapa, él mismo, y dijo, pegó un puñetazo en la mesa y dijo, aquí estoy yo, ¿no? Correcto, además es su primera banda sonora, Roberto, así empieza la era Patrick Doyle en el mundo de las bandas sonoras, de la mano de Kenneth Branagh, ¿no? Una banda sonora ampulosa, grandiosa, como veníamos antes diciendo, muy a estilo John Williams y Jerry Goldmiss, como característica recurrente de la banda sonora de Patrick Doyle. Vamos a escuchar este tema de Henry V porque, sin duda, es una de esas bandas sonoras grandes, y por lo menos para mí, de la historia del cine. Vamos a escuchar este tema de Henry V. ¡Suscríbete al canal! 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 grande y que todo el mundo pensaba o pensábamos que iba a ser pues como he dicho antes la reencarnación un poquito de John William o el relevo Sí, no ha explotado tanto, pero bueno, también últimamente ha hecho bandas sonoras muy interesantes como Volviendo a la Saga de James Bond ha hecho Casino Royale Tomorrow Never Dies, varias películas de James Bond como como el compositor que hemos puesto como John Barry John Barry, sí, sí El relevo Efectivamente, de hecho es alumno de John Barry John Barry fue el que propuso a David Arnold para que retomase la banda sonora de esta saga, que la verdad que Casino Royale 2006, está genial 204 of Solans 2008 y demás, creo que tiene bastantes y que está muy bien lo que pasa que entiendo Roberto que a partir de 2010 2011 es cuando él ha decaído no sé no sé realmente por qué por qué motivos porque hasta hasta 2010 2011 de hecho la banda sonora de Sherlock de esa de esa serie que tanto nos gusta a nosotros también es de de Debian venía componiendo muy bien había hecho las crónicas de Narnia la travesía del Véjero de Alba en el 2010 pero de repente no sé por qué por arte de magia pues este Patrick este David Arnold nos deja un poco así de lado los que seguíamos su su porque a mí particularmente son de esos que que me gustan muchísimo señores productores contraten a David Arnold porque es un es un cag y si no pues escuchar independiente que es lo que vamos a hacer ahora Roberto y que juzguen ellos mismos vamos a escuchar a este compositor de Luton muy cerca de Londres en Inglaterra David Arnold y su tema Victoria de la banda sonora de Independence Day de la banda de la banda Gracias por ver el video. 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 A mí sí que me ha parecido un película en su época y tal. Yo me lo pasé bastante bien viéndola. No sé si es muy creíble ese presidente americano salvando el mundo, pero bueno... Es una americanada que se dice, pero bueno, puro espectáculo y ya está, no lo busques más. La verdad es que sí. Dirigida por un alemán. Americanada dirigida por un alemán. Casi nada. Sí, 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 sí. Roland Emmerich, ¿no? Sí, Roland Emmerich, director alemán y música de un inglés. Curioso. Pero bueno, sale Will Smith, ¿no? A no ser que sea senegalés, parece ser que sí que es americano. Y Bill Pullman. Y Bill Pullman es el propio presidente. La verdad es que sí, una película entretenida. A mí también me gusta, Raúl. La he visto varias veces. No te voy a mentir. Pues sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos ficha. Pasamos a... Estamos en una serie de compositores de la misma hornada, digamos. Son compositores, tanto Rachel Pullman, David Arnold, Patrick Doyle y Craig Armstrong, que están por los 60 años. En concreto, Craig Armstrong tiene 61 años y es el otro escocés del programa de hoy. Nacido en Glasgow, de la capital de Escocia. Sí, para mí es uno de esos compositores que descubrí gracias a los Actuali. Una película que me gustó bastante, esas típicas romanticonas inglesas, pero que bueno, que la verdad que ellos la hacen como solo ellos saben, ese tipo de cine. Y que lo investigando un poquito más, pues ya lo descubrí y lo seguí y me di cuenta del gran potencial que tenía este Craig Armstrong, ¿no? Una de sus primeras bandas sonoras, el Romeo más Julieta, que igual le valió el BAFTA a la banda sonora. Y que Roberto, luego su culminación fue la composición para la musical Mollingwood, ¿no? Esa adaptación que hizo de esas canciones y además Score, que le valió el premio al compositor del año en 2001. La verdad que es... y un globo de oro también. Yo creo que es uno de esos grandes también, que tiene mucho recorrido, su música muy vario pinta. Y que bueno, que al fin y al cabo, pues ahí está. Roberto. Pues sí, ganó estos premios Adaptando Música, pero bueno, también ha demostrado que con su propia música, pues hace composiciones muy interesantes. Como lo es esta para la película de Thomas Vinterberg, Far From the Madding Crowd. Que yo sepa no hay traducción de esta película, que es una adaptación de una novela clásica inglesa, ¿no? También de Thomas Hardy. Y bueno, vamos a escuchar a Craig Armstrong y la abertura de esta banda sonora. Gracias. 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 списó una fecha con Gravity. Pues se ha calmado un poco. Pero bueno, sigue ahí. Sigue ahí. Steven Price. Y la banda sonora que vamos a escuchar es la banda sonora que compuso después de Gravity de 2014, Corazones de Hierro. El tema que vamos a escuchar es Norman Y sigue un poco en la línea del tema Principal de Gravity Que tanta alegría le reportó Ajá, sí Una forma muy característica de componer Este compositor Británico que bueno Que vamos a escuchar y luego si hace falta Roberto Damos otras pinceladas sobre él ¿Te parece? Pues vamos con el tema Norman de Corazones de Hierro Steven Price Gracias por ver el video 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 Sonido característico de Steven Price que acuño en Gravity Con estos temas llamativos Acompañados de otro mucho más ambiental Sí, lo que pasa es que lo que sí que tiene la suerte es de haber trabajado con Con primeros espadas porque la verdad que él comienza con muchos trabajos de edición De hecho Se lo recomienda a Peter Jackson y edita la música del Señor de los Anillos La Dos Torres y el Señor de los Anillos del Retorno del Rey También ha hecho que tenga que editar música Incluso pone música complementaria a obras de Hans Zimmer, Janiton Howard, Harry Rupert Gerson Williams, o sea, hablamos de grandes, el propio Patrick Doyle, George Fenton, David Marianelli y Annie Dudley, que es otra de las referentes del género femenino que habíamos puesto otras veces. Luego ha estado rodeado de los grandes y él todavía es muy joven, pero Roberto solo hace una o dos ganas sonoras por año. No me prolificó de momento este Stephen Price. Después de Stephen Price llegamos al final con más experiencia, ¿no? 68 años tiene Nicolás Juppe, un poco de la generación de los anteriores, y que no lo tenemos muy prodigado en el bueno y el malo, pero es un compositor interesante y que también fue llamado a la saga británica Harry Potter, ¿no? Correcto, correcto. Sí, le puso, concretamente, compuso la música para Harry Potter y la Orden del Fénix, del director David Yates. Colabora bastante con David y, bueno, también hizo también Harry Potter y el Príncipe Mestizo, también dirigida por David Yates. Bueno, también tiene una buena relación con Alexander Splatt, que también ha sido editor de música de Alexander Splatt y demás, pero sí que es un compositor británico bastante reconocido y que, bueno, que vamos a escuchar su música, si te parece, Roberto. Pues sí, vamos a escuchar la despedida de Dumbledore, este tema de Harry Potter y la Orden del Fénix. ¡Gracias! 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 Y otras muchas en series de televisión! Un tema archiconocido que, bueno, tendremos un poco de marcha para despedirnos! Pero como decimos, no sin antes, pues despedirnos de Raúl Martínez, que estuvo en el control, como siempre, un placer y gracias por el gran trabajo. Igualmente, todo un placer, gracias a vosotros y yo soy más de los Sex Pistols, ¿eh? Todo se ha dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en la variedad está el gusto. ¡Gracias! 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 Y Juan Luis Fallas, como siempre, aquí a mi lado virtualmente. Total. Un placer, como siempre. Pues nada, lo dicho, decirle a la audiencia que se les quiere, que lo veremos a su lado que ven. No sé si aquí, en la distancia o más cerca allí en los estudios de Radio Buñol. Y nada, que pasen un buen fin de semana y yo también voy a pasar un buen fin de semana, sobre todo viendo los Globos de Oro, que serán este domingo por 11 creo que es. Espero que el sábado que viene contaremos quién son las películas y las series nadadoras, igual que sobre todo las canciones y las bandas sonoras. El que no tenga plan, pues sabe que este fin de semana son los Globos de Oro, que busque por internet un poco dónde seguir la gala. Y si no, pues nada, otro día por la mañana que se levante, que lo busque en el Google, que seguramente estará. Y nada, que se les quiere, que lo vean el sábado que viene. Sí, y si no se lo contaremos nosotros el resultado. Se lo contaremos nosotros el sábado que viene, seguro, vamos. Venga, pues nada, hasta el sábado que viene y nos despedimos de forma dinámica con The Clash. Should I stay or should I go? Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!